Para los más pequeños leer es un juego. Por eso los libros de la editorial colombiana Lua Books son una propuesta lúdica para que niños y niñas se emocionen con la lectura. Bienvenidos al Teatro de Sombras del señor Anderson. El señor Anderson no ha podido venir, pues tiene problemas de lumbar. Así que esperamos que disfrutes la función. Bueno, los libros infantiles y la literatura infantil corresponden a los intereses de los niños, deben corresponder a eso. Entonces, siento que como creadores de contenidos para niños debemos conocer la infancia, debemos procurar observar sus juegos, sobre todo. Y es por eso que la propuesta de Lua Books es una propuesta literaria, pero también es una propuesta lúdica. O sea, no vemos el juego por aparte de la lectura, sino que la lectura puede dar a los niños los argumentos del juego. Jugar con los formatos de los libros, el papel y la literatura es lo que caracteriza a las piezas que crean en esta editorial. Libros que se transforman, que interactúan con la tecnología o que le permiten al lector crear nuevas historias son algunas de las curiosidades de su trabajo. Este es el libro secreto de los monstruos y de sus miedos. Este es un libro escrito por el Dr. Kuklinski, que es un psicólogo de monstruos. Es un psicólogo que viene atendiendo a los monstruos y sus miedos por más de 545 años. Y atiende a estos monstruos que tienen miedo, como este que sufre de miedo a la oscuridad. Y este libro está hecho de tal manera que podemos combinar las diferentes partes del libro. Podemos colocarle unos cuernos diferentes o unos ojos diferentes o tal vez podríamos buscar la manera de que tenga tentáculos. Y el libro ofrece más de 1.080.000 diferentes combinaciones, tanto del elemento gráfico, ilustrativo, como del elemento literal. Estos mecanismos se pueden ver en funcionamiento a través de una aplicación de realidad aumentada. Lo que hacemos con la aplicación es escanear el mecanismo y con el movimiento de rotación de nuestros dedos podemos poner en movimiento este mecanismo o automata de madera. Es un libro que se convierta en teatro de sombras y es al mismo tiempo un homenaje a Hans Christian Anders, el escritor danés que nos entregó bellas historias como La Sirenita, como Pulgarcita. Y por dentro vamos a encontrar algo muy interesante que son dos adaptaciones para teatro de Pulgarcita y el nuevo traje del emperador. Pero algo muy curioso es que en la parte de atrás el libro trae un pequeño teatrino y vamos a encontrar nueve escenografías diferentes que podemos intercambiar en el teatrino y vamos a encontrar una plantilla también donde vamos a tener muchas marionitas de teatro de sombras. Fomentar la lectura desde la primera infancia es esencial para que florezcan los buenos lectores. A la par, los referentes juegan un papel muy importante para que niñas y niños aprendan a amar la lectura. Creo que otras cosas también fundamentales son el hecho de tener libros en casa, de tener una biblioteca propia y que el libro como objeto dentro de las casas sea un objeto que no le resulte ajeno a los niños. Y también utilizar todas las formas de acercamiento al libro, las bibliotecas públicas, los espacios también de lectura que se realizan en la ciudad y que el libro sea un objeto, primero un objeto común y segundo la actividad de la lectura también sea una actividad común. Y esa es otra, digamos, de las contradicciones que el mundo adulto le plantea a los niños. Y es decirle, tienes que leer, tú nunca coges un libro, suelta el celular, pero probablemente lo está diciendo un adulto que no suelta el celular y que nunca toma un libro. Y creo que los niños son lo suficientemente capaces de encontrar esas inconsistencias en lo que se les está planteando. De tal modo que la mejor manera para que un niño lea es nosotros también leer. Entender el valor de leer juntos y fomentar el hábito de la lectura es abrir una puerta para que los infantes conozcan un sinfín de historias, mundos y nuevos amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!